Espera, espera. Espera, espera, espera. ¡Soldado susjeta yo, que venga! ¡Puede, pude, pude, pude! ¡Que tengo una... ¡Va, va, va! ¡Corre! ¡No! ¡Puede, cuede, cuede la mano! ¡Se me cae abajo! ¡Corre! ¿Qué es eso? ¡Va a acercarme acá! ¡Va a escuchar un vídeo! ¡Iria por el pato encima! ¡Va a ver! ¡Vas con el líquido saliendo! ¡No se ve, no se ve! ¡Acumulación de cámaras! ¡Acumulación de cámaras! ¡Aquí, vale! ¡Mierda! ¡Se cae abajo, acelera! ¡Te gafas! A mí no me gafas. ¡Es que no! ¡Juan huye, Juan huye! ¡No huyas! ¡Ven a ti, Diego! ¡Venga, va! ¡Venga, Juan! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Que no hay nadie! ¡Dio, la que está grabando! ¡Estamos grabando! ¡Estamos grabando! ¡Elena, deja la caballa de foto a la tiza! ¡Estoy cansada de tener la gafa! ¡Vale!